El pasado lunes 25 de abril, ya en horas de la madrugada, un conductor de motocicleta, un delivery, chocó contra un automóvil en la intersección de la avenida Guido Boyani y Teresa Lamas Carísimo. Allí el conductor de la motocicleta cayó, el conductor del vehículo no quedó en el lugar, no, o sea, hubo una omisión de auxilio y la esposa, la familia de esta persona que está internada en el hospital de trauma pide la colaboración de la ciudadanía para que se pueda identificar al vehículo y lógicamente al conductor para que se haga responsable. En imágenes del circuito cerrado que nos proporcionó la familia, que de muy lejos se observa este accidente, aparentemente el vehículo al llegar en la intersección de Lamas Carísimo allí con Boyani queda el vehículo y después el motocicleta que circulaba por Boyani impacta contra este automóvil, cae en la capa asfáltica y se golpea lógicamente en la cabeza y a consecuencia de ello también tuvo problemas en los pulmones. La familia entonces pide la colaboración de la ciudadanía para identificar al vehículo y al responsable, al conductor y lógicamente que se acerque con la familia a conversar a ver qué se puede dar con esta persona a conversar o por lo menos se haga responsable de la internación del conductor de la motocicleta, en este caso Marcos Velázquez de 22 años de edad. Vayamos a escuchar a su señora esposa, la señora Romina Benítez. No sé por qué se huyó si mi marido fue el que le chocó, no sé por qué no se quedó auxiliarle o algo. ¿No quedó el vehículo en el lugar? No, no se quedó y por eso estamos tratando de que los vecinos nos ayuden un poco con el video, pero todavía no hay nada, lo único que conseguimos fue ese video, pero no nos ayuda poner la chapa ni nada de eso y estamos viendo si algún vecino más nos da cámara para ver si podemos ver el número de chapa, pero no conseguimos todavía nada. ¿No hay contacto con la persona? No, todavía nada, nada nos estamos viendo. Y esa cámara de 911 que estaba por el lugar, dijeron que no andaba. ¿Que no funcionó? Que no funcionó, que se haga responsable y que dé la cara. ¿Por qué corrió del lugar? Porque no sabemos ni por qué corrió del lugar, si iba a ser todo fácil, si él se quedaba y aclaraba por qué se quedó ahí.